Familia, hoy recuperamos el poder. Y soy libre de elegir. Hoy recupero mi poder. Hoy recupero mi poder. Hoy recupero mi poder. Y voy para allá. Caminos abiertos. Caminos abiertos. Caminos abiertos. Por cimiento a favor. Hoy recuperamos el poder. Hoy recuperamos el poder. Hoy recupero mi poder. Somos libres. Hoy recuperamos el poder. 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 Hoy recuperamos el poder.